¿Cómo podemos definir el problema para usted saber si es un problema de artritis o es un problema, por ejemplo, de una tendinitis? Otro mito que muchas personas piensan es que si tienen dolor en una coyuntura, piensan que automáticamente es artritis. Pero la constitución es no, porque en muchas personas el dolor en una coyuntura puede significar otras condiciones. Por ejemplo, la persona que tiene dolor de codo, si tú piensas que es artritis, ¿cómo tú puedes más o menos saber si es un problema de artritis o una tendinitis? Un problema que es bastante común en personas es el codo de tenista. El codo de tenista es un problema del tendón, el extensor de la muñeca, que comienza en hectárea. En el codo de tenista, por ejemplo, el paciente tiene dolor de la palpación en la orilla del tendón y cuando lateral. De esta manera, uno como médico sabe que para uno viene más un problema de extracarticular. Si es un problema de coyuntura o un problema de artritis, el problema va a ser más profundo y el paciente tiene un problema más de movimiento. La radiografía nos también ayuda a terminar si tiene artritis en la coyuntura o no. Y usando el examen físico y usando imagen, nosotros podemos terminar si es un problema de artritis o si es un problema de un tendón o extraarticular en este caso.